Muy bien, seguimos en Dinámica por Sonda TV, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar fundamentalmente de kinesiología porque nos visita el licenciado Lucas Félix, que es kinesiólogo el licenciado es kinesiólogo y fisiatra, especializado en la evaluación del rendimiento y entrenamiento deportivo de la fuerza con técnicas avanzadas y un enfoque realmente personalizado se ayuda a los atletas de todos los niveles a alcanzar sus metas Hola, licenciado, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias Raúl, todo muy bien por suerte ¿Todo bien? Todo bien, todo excelente Bueno, el licenciado de la provincia de San Luis, ¿ya estás habituado acá a San Juan? Sí, 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 ya estoy hace seis meses acá, sí Seis meses Acomodado, sí Bueno, ¿y cómo te está yendo en las primeras épocas? ¿Bien? La verdad que muy bien, San Juan me trata muy bien, me siento cómodo y estoy teniendo buen movimiento en todo lo que es el rubro así que muy bien por todo el deporte que hay acá, así que la verdad que excelente Hay una actividad deportiva intensa y eso para el licenciado y para todos los kinesiólogos que son especializados en actividades deportivas es realmente muy importante Licenciado, el tema de hoy es el trabajo de la fuerza en la rehabilitación Así es, así es, esto es un trabajo que va, digamos, yo siempre lo explico de la misma manera es la cualidad física de base que yo trato de aplicar y educar a la gente a que la use, a que aprenda que muchas lesiones y gran parte de lo que es la rehabilitación que tal vez ahora se está usando más de esta manera, más funcional más con el levantamiento de cargas, de peso, que tal vez antes no se veía de esta manera y trato de llevarlo ya sea a la rehabilitación o al deporte propiamente también Se puede decir que es lo nuevo, lo moderno de la rehabilitación Exactamente, exactamente, algo no tan pasivo sino más llevado a lo funcional, a lo activo y justamente a trabajar con cargas ¿Y esto vendría a reemplazar todo lo que se ha venido usando? Por ejemplo, el calor y todo lo que se usaba antes Hay muchos criterios al respecto, hay muchos criterios Yo particularmente no lo uso Seguramente habrá casos en los que se sigan usando, sé que se sigue usando Desde mi consultorio, desde mi área, que es justamente esta especialización en lo que es la fuerza La evaluación del rendimiento, realmente no lo usamos Justamente por lo que te digo, en donde tratamos de desplazar al paciente a la funcionalidad y a la actividad lo antes posible Bueno, y esto demandaría un tiempo mucho menor que lo que se usaba antes, ¿no? ¿Es así? En realidad ¿El atleta que usa estas nuevas técnicas gana en tiempo? En realidad hay que ser muy prudente al respecto Normalmente no queremos hablar de tiempos porque varía de persona a persona Esto no es una ciencia exacta En donde yo te puedo decir tal lesión la rehabilito en tanto tiempo Sino que puede variar Pero sí, justamente, es mucho más llevadero Porque uno, al ser activo, no está tanto tiempo viéndose incapaz de realizar algo Yo, de una manera personalizada, cuidada y prudente hacia el paciente Lo voy llevando a esta actividad Con lo cual una rehabilitación se hace justamente más llevadera, más funcional para la persona ¿Y cuáles son las lesiones más comunes? ¿Del cual va la gente y de qué manera se trabaja, por ejemplo? Yo tengo dos, pienso que dos enfoques Si hablamos de lo que es un deportista Cualquier cosa que pueda ser impactos directos O bien lesiones de ligamentos, meniscos Que suelen afectarse, o bien deportes que utilicen premediatamente una articulación Obviamente lesiones de desarticulación ¿Qué es eso? Por ejemplo, fútbol, rodillas Veo muchísimas rodillas de jugadores de fútbol O de hockey Ahora, si hablamos de personas que tal vez no están tan metidas en el deporte Vamos a ver muchísimas enfermedades óseas degenerativas Como puede ser la osteoporosis, artritis, artrosis Que se tratan de la misma manera Tratando de desplazar al paciente a la funcionalidad de la actividad Y al movimiento con carga Bueno, pero se ha constatado Que, por ejemplo, tradicionalmente Una enfermedad Digamos, un problema en un futbolista de rodilla Tardaba 6 a 8 meses Y ahora es mucho menor el tiempo Con estas nuevas técnicas Si bien no queremos hablar de tiempo Pero digo, el resultado Se nota que es mejor El resultado es muy funcional Y realmente se lo puede desplazar a un jugador Probablemente en menor tiempo Tal vez no al 100% de lo que implica el deporte Pero sí, como te decía recién A que le sea más llevadero No a que tenga una rehabilitación tan pasiva Desde una camilla, acostado sin hacer nada Sino ya más relacionado a lo que es el gesto deportivo O la actividad que realice cualquier deportista en sí Y además de las actividades que presenta el deportista de rodillas También presenta lesiones de columna, de mano Seguramente Porque los deportes no se tratan del uso de una sola parte del cuerpo Se implica todo Entonces puede ser afecciones muy comunes en todo el cuerpo Si bien, de vuelta, vuelvo al ejemplo del fútbol Tengo lesiones de rodilla comúnmente El impacto puede generar alguna afección en otro nivel Por una caída o por un golpe, un choque o lo que sea Y tratamos, por supuesto, cualquier cosa que haga falta Qué bueno, qué bueno es esto Digo, porque generalmente la gente es como que le tenía miedo Al trabajo kinesiológico después de una operación Por ejemplo, de una cirugía Digo, por lo que implicaba el esfuerzo, el sacrificio y el dolor Que implicaba con las viejas técnicas Exactamente Se vio mucho esto de postoperatorios Demasiado pasivos y demasiado conservadores Incluso fragilizando Cuando vemos que, de vuelta Quiero recalcar, de una manera prudente Específica, adaptada y controlada por un profesional Se puede desplazarlo Mayormente Se puede desplazarlo más rápido A la funcionalidad, a la carga A que sea algo Relativamente más De vuelta al llevadero Para la persona ¿Es trabajo especificado en la zona de la lesión o cómo se hace? Lo que intento hacer desde el consultorio es tratar Primero dolor, específicamente en la zona del dolor Porque obviamente sin dolor no puedo desplazar a realizar otra cosa Pero manejar una perspectiva global del cuerpo Porque manejamos justamente todo una estructura Y no estructuras aisladas Yo lo manejo globalmente, de forma integral Trato de fortalecer Si bien en un primer momento Lo que la lesión A lo que la lesión me demande Pero desplazar a que sea algo completo ¿Y qué tipo de ejercicios? Por ejemplo, sentadillas Exactamente Ejercicios que pueden ser de gestos básicos Sentadillas Peso muerto Puente de lúdito y demás Y esta vertiente nueva de la kinesiología De la cual vos la aplicas ¿Es relativamente reciente? ¿O ya se viene aplicando hace varios tiempos? Pienso que es reciente tal vez En la kinesiología de nuestro país No somos muchos los que estamos tan abocados a la fuerza específicamente Realmente la kinesiología Comúnmente es conocida por la pasividad del tratamiento Y tal vez algún que otro ejercicio Pero no desde la fuerza propiamente Yo estoy hablando de levantar cargas realmente De llevar a personas, como te dije recién Con patologías óseas, tal vez degenerativas incluso A hacer movimientos con peso y demás Que incluso sirven de forma analgésica Con lo cual no es muy común verlo Lo que aparecía como nuevo, por ejemplo Que es la kinesiología acuática El trabajo en agua ¿Eso se implementa ahora? ¿Se sigue implementando? Muchísimo, muchísimo Es una indicación muy común por todos los médicos Ver cómo mandan a la natación Es cierto porque uno Es muy bueno, ¿eh? Es buenísimo, es muy bueno Tiene mucha funcionalidad Se usa demasiado Yo siempre, a ver Hablando desde mi punto de vista Lo voy a tomar tal vez como un complemento a la fuerza La fuerza tiene que ser la cualidad de vuelta física De base a trabajar Y después podemos usar muchísimos complementos Que están perfectos, por supuesto Pero algo que no podemos dejar de lado es esto La fuerza Está bien Bueno, muy bien Me parece realmente interesante lo que nos contaba el licenciado Ya vamos a seguir hablando en las próximas ediciones Licenciado, para todas aquellas personas que nos están viendo ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Cuál es tu teléfono? Bien, yo tengo el consultorio ubicado en la calle Aristóbulo del Valle 167 es entre Rivadavia y La Prida Bien Esa zona es Santa Lucía Eso es, claro Está entre el límite entre Santa Lucía y Capital Atrás de la terminal Bien Y tal vez el mejor contacto que puedo darte es mi Instagram Que el Instagram del consultorio es pivot.kine Desde ahí contactar conmigo directamente Pivot.kine Ahí lo están viendo justo Perfecto, ahí está Ahí pueden sacar mi contacto y sacar turnos conmigo directamente Bueno, muy bien Te agradecemos la visita, licenciado Gracias a vos, Raúl En poco tiempo más vamos a seguir hablando de algún tipo de lesión Y específicamente los tratamientos que hoy nos presenta esto de la kinesiología Excelente, aquí estaremos entonces Bueno, muchas gracias A vos Muy bien, vamos a ir a una pausa Y luego seguimos en un ratito nada más Con más dinámica, ya volvemos